¿Quién es ella? ¿Y qué es aquí? ¡Qué kawaii! Eh, disculpa, ¿quién eres tú? ¿Quién? Yo, pues soy Shion, la diosa de la pobreza. ¿Qué querrá? ¿Y dime, qué necesitas? No, nada en especial, solo me vengo a quedar en tu templo. ¿Qué acabo de decir? Eh, disculpa, ¿podrías repetir lo que has dicho? He dicho, que me vengo a quedar en tu templo. ¿Qué? No, esta vez no, cara cortada. Esto lo arreglamos de otra manera. Ya basta, aún. Ups, perdón. Prepárate. Me gustan los gatitos. Ups, perdón. Ups, perdón. Ups, perdón. Ups, perdón. Pero en que estaba pensando Dale like y suscríbete Hazlo por mi reino